La cantante Angie ha sido la elegida para poner voz a la banda sonora de Justin y la espada del valor. La joven ha interpretado el tema principal de la película, Héroes, con la dulce voz que le caracteriza. El film de animación llegará a los cines de toda España el próximo 20 de septiembre de 2013 y en él también participarán actores como Antonio Banderas e Inma Cuesta, que ceden sus voces a dos de sus protagonistas. Además estará dirigida por Manuel Sicilia. Ambientada en un mágico mundo medieval con el que los niños siguen soñando, Justin y la espada del valor es una emocionante historia que nos habla de la constancia con la que un chico persigue sus propios sueños. Una aventura llena de emoción, acción y diversión en la que se entremezclan la amistad, el honor y el valor.